Que onda gente como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les traigo un tutorial de como pueden duplicar objetos en Resident Evil 5 Se los voy a enseñar de diferentes maneras, se los voy a enseñar de manera multijugador y con dos controles Y si tu no tienes ni multijugador ni dos controles y lo quieres hacer de una manera en solitario Te voy a enseñar a como puedes conseguir dinero infinito en Resident Evil 5 Sin antes comentarte que me apoyarias bastante dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita Y sin nada mas que añadir, comencemos Para empezar te voy a enseñar como se puede conseguir el huevo de oro Ojo yo no te voy a enseñar a como puedes conseguir el huevo de oro infinito Yo te voy a enseñar a como puedes duplicar el huevo de oro y hacerlo pues practicamente infinito Pero no es el huevo infinito Ya que esos son trucos que solo según yo estan ahorita en play 4 Porque según yo son ya otra cosa de otras mañas Ya sean como hacks ¿no? Entonces yo te voy a enseñar a como puedes conseguir el huevo de oro El huevo de oro lo vas a poder conseguir en las zonas donde llega gallinas En las zonas de Resident Evil 5 donde llega gallinas Yo te recomiendo esta zona de este capitulo ¿Por qué? Porque aqui hay bastantes gallinas y pues realmente no tienes que hacer mucho mas que subirte al barco Bajarte del barco, ver si una ya puso huevo Esperarte un rato, si nadie pone huevo te subes al barco, te vuelves a meter a la isla Y asi sucesivamente hasta que con que tengas un huevo de oro Este truco se puede hacer ¿Por qué? Ya solo teniendo este huevo lo que vas a hacer es duplicarlo y duplicarlo y duplicarlo Que es a la siguiente parte a la que voy Para duplicar los huevos de manera multijugador Lo que vas a hacer es iniciar la partida Después de iniciar la partida te vas a vaciar tu inventario Te vas a poner los huevos que quieras duplicar Ya sea que tengas uno, ya sea que tengas dos Los que tengas los vas a poner en tu inventario Vas a invitar a tu amigo Después de que se una a tu amigo, tu amigo se va a vaciar el inventario Después de que tu amigo ya se haya vaciado el inventario Van a iniciar la partida Iniciando la partida, tu lo que vas a hacer es darle todos los huevos a tu amigo Una vez que le hayas dado todos los huevos de oro a tu amigo Tu como host le vas a poner pausa Te vas a salir de la partida Después te va a pedir confirmar varias cosas Aquí esta el chiste Ok, pon bastante atención Después de ponerle salir Le vas a poner una vez a Después b Y por tercera vez o segunda vez a Ok, te lo voy a repetir una vez más Le vas a poner primero a Después b Y por último a Es lo único que tienes que hacer tú Tu amigo solo le va a poner a A todo Ya sean, creo que también le piden tres veces confirmar O dos veces confirmar Tu amigo solo le va a poner a Y el que no es el host Le va a poner a todo a Ok Una vez que hayan hecho esto Se van a salir de la partida Otra vez van a iniciar la partida Y en el inventario tú vas a tener tus huevos Vas a invitar a tu amigo Y una vez que se una Tu amigo, tú te vas a vaciar tu inventario Tu amigo te va a pasar los huevos Y otra vez van a iniciar la partida Otra vez tú le vas a dar todos los huevos a tu amigo Una vez que hayas terminado de darle todos los huevos a tu amigo Otra vez le vas a dar en salir Otra vez le vas a dar una vez a La segunda vez b Y por última vez a Tu amigo otra vez le va a dar a todo a Y así sucesivamente vas a repetir este paso Y así lo puedes hacer cien veces seguidas Doscientas veces seguidas Las veces que tú quieras hacerlo seguido También tu amigo se puede quedar con los huevos de oro Y no habría problema Solo que tienes que irse ayudando para irse los duplicando ¿Me explico? Ok De esta manera es la manera en la que se pueden duplicar los huevos De manera multijugador Ahora Te voy a enseñar a como puedes duplicar los huevos Con dos controles Muy bien Vas a iniciar la partida Te vas a vaciar tu inventario Una vez que inicias la partida Con el segundo control que tienes Le vas a oprimir Start Se va a unir el segundo control a la partida Una vez que estén en el organizador de inventario Tu amigo Bueno Tú con tu segundo control Te vas a poner los huevos en el segundo control En el segundo personaje Le vas a poner todos los huevos de oro Al segundo control Muy bien Una vez que estés Que le hayas puesto los huevos que tengas A tu segundo control Se van a ir a punto Van a iniciar la partida Después de que inicie la partida Con el segundo control Le vas a dar Todos los huevos Al primer control Después de que el primer control Ya tenga todos los huevos Le va a oprimir Start Le va a poner Salir Y le va a poner Aceptar Todo También le vas a poner A Todo A Las tres veces que te pide confirmar cosas Las tres veces le vas a oprimir A Y así tienes que repetir este paso Es lo mismo Este no está tan difícil Pero siento yo que es un poco más tardado Así que es lo único que tienes que hacer Duplicar otra vez Duplicar otra vez Las veces que quieras duplicar las cosas Esto es un poco más fácil Porque no tienes que ponerle A Todo le vas a poner A Todo le vas a poner A Siempre los huevos tienen que terminar En el control del host O en el primer control En el control que creó la partida En pocas palabras Es en el que siempre va a terminar los huevos Porque si le das los huevos al revés Y los huevos se los das al segundo control Los vas a perder Entonces asegúrate de que siempre se los vas a dar Al control del host Ok Por último y para terminar este video Te voy a enseñar Cómo puedes conseguir dinero infinito En Resident Evil 5 Pues bueno Para empezar te vas a ir a este capítulo Que te voy a estar señalando Después de irte a ese capítulo Vas a avanzar un poco en la campaña Vas a avanzar un poco Hasta llegar a esta parte Donde hay unos leakers Vas a matar a todos los leakers Te recomendaría yo Que consiguieras el lanzacohetes infinito Y si no sabes cómo conseguir el lanzacohetes infinito Hay un video en mi canal De cómo conseguirlo Igual te lo voy a dejar en los comentarios Y en la descripción Después de matar a todos los leakers Vas a agarrar estos corazones Cuando estés en esta puerta Que es en la misma puerta Donde están los leakers No la vas a pasar Te vas a poner pausa Le vas a poner salir Y le vas a poner a aceptar a todos Los corazones de diamantes Se te van a quedar guardados en tu inventario Y una vez que le pongas después Iniciar otra vez la partida Vas a iniciar la partida Antes de matar a los leakers Los vas a volver a matar Vas a llegar otra vez a la puerta Le vas a poner a salir Y le vas a poner a aceptar a todo Y así de fácil Vas a tener que repetir el paso Una y otra vez Y pues bueno gente Esto realmente sería todo Por mi parte el día de hoy Así que te agradecería muchísimo Que me dejaras un super like Que lo compartieras En todas tus redes sociales Y sobre todo Que te suscribieras Ya que si te suscribes Me apoyarías bastante Y también activando la campanita De notificaciones Y pues bueno gente Yo los vere Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!